Youtubers asesinos, la maldad oculta y a la vista de todos. Como la práctica totalidad de los asesinos en serie, Pedro Rodríguez Filo no tuvo una infancia fácil. Medios brasileños como el periódico O Globo aseguran que nació con heridas en el cráneo a causa de las palizas que su padre le propinaba a su madre cuando aún estaba embarazada. Aquellas patadas marcaron su vida y anunciaron como si de una profecía se tratase la carrera criminal del asesino en serie y el youtuber brasileño conocido como Pedriño Matador. Él decía en sus videos, no soy un monstruo y sin embargo no dudaba en afirmar que había acabado con la vida de más de 100 personas. Lucía con orgullo un tatuaje en el que se podía leer, mato por placer. A los tres años, según él mismo, explicó numerosas declaraciones públicas. Sintió por primera vez ansias de arrebatarle la vida a alguien. Meses después de aquel llamado criminal, materializó sus sueños y sirviéndose de una escopeta, mataría al vicealcalde de esa ciudad. Aquel crimen fue un punto de reflexión en su vida y a partir de ahí se metió de lleno al mundo de las maras brasileñas y además del narcotráfico. Con tan solo 17 años, Pedriño tenía una novia que estaba embarazada. Un pandillero de la banda rival acabó con la joven, lo que aumentó todavía más el carácter sanguinario de Pedriño. El medio o globo explica que se dedicó a interrogar y a torturar a diversas personas para dar con el paradero de aquel responsable de la pérdida de su novia y de su bebé. Cuando por fin descubrió su escondite, esperó la oportunidad y propició para atacarle. Entonces, en compañía de cuatro cómplices, acudió a un banquete de bodas en el que estaba participando su objetivo. Pedriño abandonó la fiesta con un saldo de seis fallecidos y más de una quincena de heridos. A los 18 años, entró por primera vez en la cárcel, donde se convirtió en un asesino sumamente peligroso, que acababa con toda la impunidad y con la vida de varios de sus compañeros. Ya sé que encontraba en medio del infierno, nada lo podía frenar. Él mismo defendió de haber acabado con un compañero de celda que roncaba demasiado. Pedriño eliminaba a todo aquel que no cayera bien para su interior. Además de esta situación, varios presos intentaron silenciarle para siempre. Esperaron a que llegara la noche y cinco de ellos se precipitaron al interior de la celda de Pedriño. Y este acabó en el acto con tres de ellos. Los dos restantes huyeron despavoridos. Él pasó por su vida entera, entrando y saliendo, siempre de prisión. En total fueron más de 40 años de falta de libertad que nos sirvieron para reformar a Pedriño. En 2018 abrió un canal de YouTube donde se la pasaba comentando crímenes ajenos y comentando también los que él había cometido. Lejos de arrepentirse o de avergonzarse de todas estas fechorías, Pedriño repetía a menudo que él solo mataba criminales. Su canal de YouTube llegó a recibir hasta premios por parte de la plataforma. Por ejemplo, recibió la insignia de los 100.000 suscriptores. Cierto día del 2018, Pedrino Matador publicó un video desde un bar jugando el albillar. Quizá estas imágenes sirvieron para que algunos de sus enemigos pudieran localizar su ubicación, pues al día siguiente, el 5 de marzo del 2018, mientras esperaba a uno de sus familiares en la región de Sao Paulo, dos encapuchados lo abatieron a tiros y posteriormente lo degollaron para así rematarlo. Terminaba así la trayectoria de uno de los youtubers asesinos más famosos del mundo. Hoy hablamos de influencers que usan las redes sociales como ventana del crimen. ¿Qué estarías dispuesto a hacer por ganar seguidores en estas redes sociales? ¿Por qué Monaliza Pérez y Pedro Ruiz estaban dispuestos a tanto? En el año 2017, Monaliza publicó en su cuenta un inquietante mensaje que decía así, yo y Pedro probablemente vamos a grabar uno de nuestros más peligrosos videos. En su idea, no es la mía. Monaliza y Pedro eran pareja y estaban totalmente enamorados. Tenían un hijo y Monaliza estaba embarazada del segundo. Su deseo, según familiares cercanos, era hacerse famoso en YouTube para poder vivir holgadamente gracias a las redes sociales. En su canal de YouTube, de hecho, se presentaban como una pareja que deseaba mostrar la vida real de unos padres muy jóvenes. La tarde en la que se dispusieron a grabar dicho video de toda su vida y también de su muerte. Pedro se sentó frente a la cámara y sostuvo un libro, una voluminosa enciclopedia. Cerca de su pecho, Monaliza tenía entre sus manos un arma, en concreto una potente pistola calibre 50. Estaban convencidos de que el libro frenaría la bala, pero no fue así. Monaliza accionó el arma y Pedro cayó a pocos segundos en la puerta de su casa. Perdió la vida y se asegura que unas 30 personas pudieron ver lo ocurrido a través de sus cámaras. Cuando Monaliza fue detenida por la policía del estado de Minnesota, en los Estados Unidos, acusaba de cargos de homicidio en segundo grado. Aseguró que ya habían ensayado antes este truco y que la bala sí había conseguido atravesar el libro, pero la realidad nunca supera la ficción. Nunca mejor dicho. Y en el caso, demuestra el gran peligro que existe en la actualidad con los retos virales y en la búsqueda de seguidores en Internet. No solo se trata de una cuestión económica, se trata de una cuestión de atención y notoriedad. En sus declaraciones antes de los hechos, Monaliza y Pedro no repetían, queremos ser ricos. Lo que debemos dejar es de repetir esas cosas. Ellos decían, queremos ser famosos. En junio del año pasado, una noticia conmocionó a Italia, especialmente al mundo. Los youtubers responsables del canal conocido como The Borderline, eran los autores de la muerte de un menor. En concepto y en concreto, los hechos se produjeron cuando en este canal de YouTube, centrado en las retos y en las redes sociales, Mateo Di Pietro, youtuber de 20 años, aceptó manejar un carro de la marca Lamborghini por las calles de Roma durante 50 horas de forma interrumpida. En el vehículo, Di Pietro no viajaba solo. Le acompañaban otras cuatro personas, también influencers, dedicados al contenido sobre carros de lujo. En un momento dado de la grabación, el youtuber pierde el control y se estrella con todo y Lamborghini contra otro carro. En ese carro viajaba una madre con sus dos hijos, de tres y cinco años de edad. La gravedad provocó que aquel choque produjera el fallecimiento del niño de solo cinco años. El pasado mes de enero, la justicia italiana condenó a Mateo a cuatro años y cuatro meses de prisión por los hechos. Una pena que lo obliga a entrar en la cárcel y que ha provocado además la indignación de toda la sociedad italiana, no solo por la magnitud de los actos de Di Pietro, sino también por las imágenes que se hicieron del reto y se viralizaron rápidamente tras conocerse el accidente. Algo tan profundo y doloroso como la muerte injusta de un menor a causa de un reto viral. Sirvió para que el canal de YouTube del responsable de los actos pudiera aumentar el número de visualizaciones. Desgraciadamente, el hecho no sirvió para opacar la dudosa carrera de estos jóvenes. Al contrario, logró que se convirtieran en tendencia mundial. Y no importa si se trataba de una visión negativa, con múltiples comentarios despectivos hacia ellos. Lo importante es que les dio la fama que todavía no tenían hasta el momento del accidente. A ellos les quedó muy claro que la muerte vende. Y esto es precisamente lo que llevó a un YouTuber con millones de seguidores a fingir la muerte de su novia. Este es Jason Etier, el canal J Station, quien en el año de 2020 apareció y apareció en los medios de comunicación ante todo el mundo debido al macabro plan para ganar suscriptores y visualizaciones. El influencer canadiense, con más de 5 millones de seguidores en YouTube, según los medios como el Excelsior, fingió en sus redes sociales que su novia Alexia habría fallecido víctima por el atropello por parte de un conductor ebrio. Jason explotó el supuestamente accidente todo lo que pudo. Subió contenido relacionado hasta con el funeral de Alexia. Lloró ante la cruz en la que habría perdido el amor de su vida e incluso atrevió a contactarla a través de la ouija delante de sus seguidores. Algunos estaban consternados por esta terrible pérdida a la que se enfrentaba el amado YouTuber, mientras que otros empezaban a durar, ya que investigaron y no había reportes de este supuesto accidente de tránsito. Y esto no aparecía por ningún lado. Al poco tiempo, Jason fue detenido por la policía de Toronto, supuestamente por agresión con arma blanca. Confesó haber fingido la muerte de Alexia para ganar seguidores, mientras que esto dio una nueva versión más y todavía toda inquietante de estos hechos. Según recoge Excelsior, Alexia señala que ella no planeó fingir su muerte, que todo fue idea de Jason. Este era muy controlador y posesivo, y además con ella había logrado alejar a su familia y amigos. Por último, aseguró que el YouTuber había tratado de agredirla con esa arma blanca. La pregunta es, ¿cuál fue el plan para ganar seguidores? ¿O se trató en realidad de un intento de Jason de aislar totalmente a Alexia de su círculo más cercano? Se han detectado casos en los que se ha tratado de usar Internet como coartada de crímenes. Tenemos el ejemplo del creador del contenido de Reino Unido, Stephen McCloud, que trató de usar su actividad en las redes sociales como coartada para evitar ser acusado de asesinato. McCloud grabó un falso directo de seis horas donde jugaba un videojuego de Grand Theft Auto. El día de los hechos lanzó un en vivo, pero en vez de aparecer en vivo, lo hizo y puso una grabación que había realizado días antes. Este YouTuber fue acusado del asesinato de Natalie, una mujer embarazada que perdió su vida tras recibir vadeas puñaladas, mientras supuestamente McCloud estaba jugando con sus seguidores, completamente en vivo. Sin embargo, ante las pruebas de los peritos forenses, determinaron que lo que había realmente emitido en vivo era una grabación. El YouTuber acabó confesando los hechos y su coartada se desvaneció por completo. Él fue responsable de la muerte de Natalie y trató de usar su canal de YouTube como tapadera, grabando el contenido cuatro días antes y, por lo tanto, planificando el crimen que finalmente cometió. Hay otras ocasiones en las que las redes sociales no son una coartada, sino causa del crimen. Tenemos el sonado caso que tuvo lugar en México el pasado año, cuando el YouTuber procedente de Puerto Rico, conocido como Kevin, fue asesinado en plena rueda de prensa en el Hotel Boutique Casa Comés, ubicado en la Colonia Condesa, cuando una persona ingresó a la locación y, supuestamente, el disparo fue directo a la cabeza. La reconocida celebridad de internet Wendy Guevara, quien formaba al igual que Kevin parte de un proyecto que se estaba dando a conocer, un proyecto llamado La Escuelita, compartió en sus redes que ella había visto desplomarse a su compañero de reparto tras estos hechos. Aunque hubo detenidos por parte de las autoridades mexicanas, dicha información cayó en el olvido, de forma muy diferente a lo ocurrido con los videos sobre la muerte del influencer que ganaron millones de reproducciones en las redes. Otro caso muy impactante es el de Haddad O, de 23 años, un influencer de Alemania que fue asesinada por la que podríamos denominar hoy su doble. Los hechos sucedieron en 2022 cuando Charban, seguidora de la influencer, reparó un fuerte parecido físico entre ambas y podía esto ayudarle a escapar de su vida. Ella quería fingir su propia muerte y escapar de su familia, con la que no mantenía ninguna buena relación. Por este motivo, según las autoridades alemanas, con ayuda de su novio de nombre Schrick, planearon hasta el cansancio la muerte del influencer. Y entonces se dedicaron a ubicar los lugares frecuentados por la creadora de contenido e intentaron eliminarla sin éxito. Y esto hasta en dos ocasiones. Finalmente decidieron contactarla por redes sociales para ofrecerle un negocio. Se trataba de su participación en un video musical. La influencer sospechó y no aceptó esta cita. En un segundo intento, la pareja criminal se hizo pasar por un negocio de belleza y ofrecieron entonces un tratamiento gratuito. Y esta vez sí aceptó. Tal y como explican los medios como Ámbito, su doble y el novio, la subieron a su auto, la golpearon en la nuca y la asestaron más de 50 puñaladas. En un principio, su plan tuvo éxito y todos pensaron que era Charbán, la responsable de este crimen, la que yacía fallecida en el auto. Pero las pruebas forenses dieron con toda la verdad y pusieron de manifiesto la macabra realidad de este crimen. Como analista de la personalidad, solo me resta decir que ser youtuber, ser tiktoker, aparecer en OnlyFans o en Instagram, definitivamente ha cambiado el cómo nos vemos, el cómo nos comportamos, pero sobre todo, la máscara que mostramos. ¿Cuál de nuestras diferentes facetas lucimos ante los demás? Veo una clara diferencia entre el asesino serial clásico y estas nuevas formas criminales nacidas al calor de Internet. El asesino serial busca la oportunidad, es funcional, es correcto ante todo este mundo, ante sus vecinos y amigos. Cometen muchos asesinatos y los hacen en su intimidad, buscando burlar siempre a las autoridades. Y en este nuevo formato son personas expuestas totalmente, con una vida pública y marcada. Ya no son personas que viven ocultas tras las sombras, no. Este probablemente es que usen los rasgos de psicópatas para conectar con otros iguales a través de las redes sociales. Son psicópatas que encuentran a personas idénticas a ellos, ya sea como creadores de contenido o ya sea como consumidores del mismo tipo de contenido que ellos, personas que usan un micrófono para tener la fachada perfecta. Según mi investigación, estos casos se dan principalmente en países como Estados Unidos o como China, donde cada like y cada seguidor ayuda a que personas con rasgos criminales dispongan de medios económicos para eludir a la justicia. Les recuerdo, mi nombre es Vilma Naranjo, perito grafóloga y grafóscopa. Además, los invito a ver este capítulo y futuros. Ojalá puedan mandarnos sus comentarios con nuevos temas que deseen que podamos analizar. Les recuerdo también que pueden acompañarme y visitar grafóacademic.com nuestra página oficial. Hasta la próxima.